Grupo Cero Televisión ahora mírame a los ojos mírame a los ojos que nadie se entere de qué me querés decir mírame a los ojos tan solo a mí te compraré un secreto lo juro por mí eso lo canta Caruso es un tango un tenor bueno el tango está de moda el tango está de moda está circulando el tango está circulando está a tope el otro día le dediqué uno a la presidenta de la Comunidad de Madrid muy lindo por cierto, felicitarte con el tango muy bonito especialmente para ella no, es una letra de amenaza pero que se adaptó un poquitín porque le va a la Ayuso en estos momentos me ha meado fuera fuera del tarro me ha meado fuera del tarro está meando mucho hasta en su propio partido la está meando una medallita a Milei así que mirá si me ha fuera del tarro bueno es que le da medallas a todo aquel que se meta con Sánchez está montando es un delirio ¿no? total vamos debe estar enamorado de Sánchez debe ser porque actúa como una celosa y resentida como una mujer esa información hay que hacerla circular me parece buenísima la vamos a denunciar hagamos una un esqueda así una cosa visual tenemos que denunciar a Ayuso está enamorada Ayuso soñando que está casándose con Pedro Sánchez ayuso está soñando y sale un globito aquí que se está casando con Pedro Sánchez y ponemos la interpretación punto com y así vamos armando otra vez ese ese proyecto y ella te va a decir yo pero yo si estoy viviendo con fulanito ¿cómo voy a estar enamorada de otro? ahí viene la razón pero tanta pelea viste tanto odio como se juntan el amor y el odio siempre la otra parte es la la prohibida la reprimida pero debe estar ahí unas ganas de poseerlo porque no lo larga lo tiene entre los dientes como una presa ay eso de poseerlo vamos yo que conozco la ayuso ya me he imaginado lo que quiere que le encanta poseer las posesiones claro digo está enamorada de Sánchez o de su cargo también ¿no? ah de la de la presidenta ahora quiere el cargo de Feijo va a muerte por él ah bueno pero como un paso para llegar a la presidenta del gobierno pero ella cree que puede ser presidenta de un país más importante ya ¿cuál? del cielo del cielo junto a Dios del mundo de E E U U E E U U ¿ah sí? no y es que hay unos edificios un pepino hay pepino ahí pero por ahí se casa con Dona Estrada o no sé o con mi ley pero también tiene unos candidatos que son horribles ¿no? pobre el único lindo es el presidente de cual una se puede enamorar pero de los otros oye nunca os habéis encontrado nosotros somos casi vecinos de Sánchez nunca lo habéis encontrado así por la calle Virgi ¿no te has hecho ninguna foto? con Sánchez no hemos ido a su casa fuimos a llevarle un cuadro a Gamoncloa nos atendieron muy bien dejamos el cuadro y todo eso pero no lo vimos y nos hemos carteado con él eso sí también hemos hablado vía ¿Whatsapp? ¿Whatsapp? por WhatsApp bueno eso no lo puedo decir hay que estrechar hay que estrechar se deja porque es un hombre muy deseado claro y sí con muchas pasiones ¿no? se dice el que sigue la consigue y es verdad que es el caso de Sánchez él quería y por otro me parece así un poco no no pero perdón ha tenido la inteligencia de saber cómo tenía que seguir perdón pero no me has dejado explicar tú has pensado como Ayuso que es dando codazos el tipo no ha dado codazos el tipo fue maltratado por su propio partido y consiguió yendo jurisdicción por jurisdicción consiguiendo que la gente confiara en él y le votara luego generado que le voten luego generado que otros partidos se alíen y le apoyen como presidente lo ha hecho todo legítimamente democráticamente al menos con otras armas de juego que las que usa el PP no comparemos pero el tipo no se rindió no, no se rinde a pesar de que se le ponga todo en contra como es lo habitual él hace un movimiento así no, no Virginia ya estás pensando y además a mí me encanta porque escribe escribe cartas pero escribe así claro nosotros ni lo albucean claro es un nombre inteligente toma la pluma y escribe eso es bueno también ¿no? ya se desdobló ahí ya es otro es otro y un tipo que se puede desdoblar porque en estos tiempos que corren además se dirige al pueblo en las cartas sí también que quiera hablar como a cada uno de de los ciudadanos directamente en un tú a tú a través de una carta es muy bonito a lo mejor Argentina tuvo su perón y nosotros tenemos nuestro pedrón 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 es decir un gran presidente un un personaje histórico que bueno que de alguna manera nos defiende pero perón era aclamado por casi todos los argentinos todavía estamos estamos lejos de eso los que lo quieren es como que están ¿no? los que apoyan su trabajo los que ven que el presidente está trabajando para España eso todavía no son suficientes ahí a los europeos o a los yanquis entonces pero es que la oposición tan fuerte que tiene también denota un amor como decíamos un enamoramiento porque también Abascal o todos estos que te tienen como enfilado hay una cuestión también de enamoramiento con Sánchez entonces puede ser que por las acciones que haga pueda ir transformándose esa cuestión de que tenga tanta oposición porque actúa muy inteligentemente y al final va convenciendo por las acciones que hace bueno y digo yo le pediría si nos puede sacar de la OTAN oh sería fantástico ¿cómo? ¿qué? la OTAN le pediría si nos puede sacar de la OTAN cosa que es complicada pero sería genial pero es que él también está como todos los europeos sometidos ¿no? está sometido a Estados Unidos sigue mandando armas a Ucrania digo que está sometido a Estados Unidos porque por un lado dice que no quiere la guerra con Gaza y por otro manda armas a Ucrania y si lo que pasa es que también puede marcar un nuevo liderazgo en la Unión Europea se está proponiendo como candidato a líder de la Unión Europea que ahora mismo no hay ningún liderazgo y si Sánchez consiguiera esa posición seguramente que haría otras políticas en la Unión Europea me parece seguramente podemos pensar ¿no? porque el otro día hablaba a los millonarios del mundo con un discurso en inglés para decir ustedes que sabéis que sois trabajadores que venís del mundo del trabajo sabéis cómo es ¿no? conseguir esas cosas que ustedes han conseguido y diciendo que tenían que participar para dar un poco de dinero a los pobres bueno lo decía mucho mejor que eso pero hizo un discurso en inglés para decir que ustedes que sois trabajadores tenían que pensar en dar dinero a los trabajadores para que se pueda crecer la sociedad bueno pero es muy difícil es muy difícil porque el negocio de las armas es muy poderoso más poderoso que el de la droga así que es muy difícil ¿no? romper porque somos Europa habría que romper con Europa no se puede otro Brexit bueno no lo sabemos porque vamos a ver digo que ya hay un régimen de extrema derecha en Italia en Francia va a haber elecciones que vamos a ver lo que van a conseguir que no creo que pase porque en cuanto ven el monstruo de la extrema derecha votan todos a otro lugar pero no sé espero que no vayan a votar otra vez a Macron pero bueno porque si hay varios países de la extrema derecha en Europa estamos perdidos la extrema derecha no quiere Europa ¿no quiere qué? no quiere Europa Unión Europea no no están en contra de la Unión Europea son ultranacionalistas la extrema derecha claro dice que va a dejar a parar la guerra en Ucrania en cuanto lleguen al poder ¿no? lo que promete Trump ¿quién dice eso? ¿qué? Trump dice que él va a saludar a Putin en cuanto es la única cosa buena que el tipo habla el Trump es que va a ir a ver a Putin que Putin es su amigo y que en cuanto llega al poder vuelve a establecer las relaciones claro después nos hace creer que Putin es un facha como él ¿no? que también hay esa como si Putin fuese un Millet cuando Putin no tiene nada que ver con eso no, pero Putin es amigo de Trump o sea, quiero decir que Putin mantiene muy buenas relaciones también con Trump que no tiene ese inconveniente en relación bueno, es que Putin tiene buenas relaciones con quien se presente claro digo que en relación a si puede conversar y seguirlo pactado lo que reprocha Estados Unidos es que Estados Unidos pacta algo con él y después dice no, no ahora dejamos de seguir el pacto digo que ya Putin ya ha puesto unas condiciones para terminar la guerra ahora falta que se acepten que se llegue al acuerdo que es quedarse con no, es que han sido condiciones es que han llegado con los ucranianos un montón de veces a acuerdos y Estados Unidos ha intervenido y ha dicho se sigue con la guerra nada de pactos no están interesados ni Francia que está vendiendo un montón de armas ni Estados Unidos no están interesados en detener la guerra para nada pero como si fuese una cosa de otros países pero digo que eso ya se está hablando de que cada país digo que da un poco de mieditis porque hay frases como si en cualquier momento intervienen un montón de países en la guerra digo porque es como si pensasen que solo es enviar armas y está fuera y entonces bueno los franceses están mandando mercenarios por la discretamente digo que no están diciendo oficialmente que están mandando militares pero están diciendo en Ucrania que sí que hay que hay franceses ahí y no independientes porque independientes hay de todas las nacionalidades sino gente mandada que viene en grupo formada pero es que las guerras siempre estratégicamente se han ganado por los aliados que es por la suma de otras potencias que se han que se han ganado una guerra a favor de uno de otro que es muy importante las aliadas en este caso no va a ser así Rusia es más grande que todos los países aliados tiene armas atómicas y si Rusia decide defenderse con armas atómicas qué victoria va a ser esa espero que Europa lo evite también porque Estados Unidos está provoca que provoca que provoca como ellos están allí es una estrategia también de Estados Unidos para debilitar Europa claro sí porque nos está debilitando ellos están débiles pero nos está usando ahí para que no se note demasiado la debilidad de Estados Unidos nos debilitan y hacen creer que es una situación mundial a nosotros no nos interesa para nada esta guerra lo único que estamos sacando son problemas o sea problemas económicos problemas de Rusia era un proveedor de un montón de cosas a Europa y aparte que está en nuestro territorio la guerra que está aquí al lado Ucrania que no es que tiran una bomba atómica y no digo que es un error de Europa para haber caído en esas redes de Rusia pero ganarán de Estados Unidos solamente sometimiento supongo que algún dinero le estarán dando a los dirigentes europeos por acatar las órdenes de Estados Unidos bueno pero como al perro que le tiran el hueso tampoco pero yo creo que estamos hablando antes de los presidentes pero la clase política actual general es son los nuevos reyes los nuevos señores feudales es decir son son gente sin escrúpulos la mayoría de ellos que que está sometiendo con sus políticas a los ciudadanos para enriquecimiento personal porque no están haciendo políticas para sus países para los intereses de sus países están vendiendo sus países entonces evidentemente lo que es enriquecimiento personal o de sus partidos políticos porque si no no se explica cómo pueden hacer ese tipo de políticas o acuerdos en contra de sus propios países ya pero por ejemplo mi ley por ejemplo que decía que no tenía padres que iba a tener país mi ley que decía que no tenía padres cuando se presentó cómo iba a tener le molía palos el padre a mi ley se lo merece se lo merece porque vaya tela se lo merece es un chico del rock argentino de los suburbios así y sí no viste que cantó ahí bueno no sé en el karaoke también se canta parecía un un león ahí cantando no sé está como electrificado parece que está electrificado es que hay presidentes que se construye que construye el pueblo o sea como que son una cosa una producción como me parece que es Pedro Sánchez el caso de que ha sido una una producción inesperada también del pueblo español bueno era un alumno brillante Pedro Sánchez era digo de sobresaliente de tal luego su militancia de años pero otro gober otra gente que está en el poder Ayuso era brillante sería brillante limpiando los suelos era una necesidad social es lo que quiero decir porque se había corrompido mucho el partido socialista porque si bueno ya vemos a Felipe González que habla y es el PP o sea habla igual que Feijó tienen el mismo discurso que se lo hacen los mismos asesores y habla como si siguiera siendo socialista pero Sánchez ha tenido que luchar contra todo eso ha tenido que y ha ido triunfando en el sentido de que ha ido imponiendo como una verdad la verdad del socialismo por lo menos de qué es lo que queremos nuestros valores frente a eso otro que era haberse vendido parecería como que es el único que tiene un discurso porque los otros no tienen ni una idea brillante ni una colaboración son todos insultos están en contra si tú dices A yo digo B si tú dices C yo digo siempre en contra es una lucha encarnizada con el poder quieren el poder pero el poder de nada porque no ponen ninguna materia ahí que respalde ese poder ninguna idea ningún proyecto bueno las ideas y los proyectos es dar dinero a sus amigos entonces si el amigo construye eso pues en la ciudad va a haber mucho eso es como una cosa ahora están poniendo escenarios ahí en en Madrid donde darán dinero a sus amiguitos ¿no? en los lugares municipales que están dando dinero ahí para que la gente hace mucho que no hay un mercadillo en Plaza España hace unos días que está libre la plaza lleva varios días libre sí nos podemos instalar nosotras una vez nos instalamos y grabamos una película con el ángel gitano en el monumento de ahí de Cervantes ¿no? sí qué bueno ahora sería posible a lo mejor hay que pagar ahora hay que darse codazo con los turistas eh cuidado solo de menos como dice Cruz seguramente hay que pagar ¿no? porque ya todo es como una actividad son marcas son empresas las que se ponen ahí pero viste que en el delante del Palacio Real hay un grupo de chicos que ponen reggaetón o no sé qué música y que hacen acrobacias que hacen participe el público y están ahí todas las tardes y nadie les dice nada que es una digo que pagan está autorizado debe ser igual que el retiro digo que ahí en el retiro también hay gente que se pone a cantar o se pone sí pero ellos tienen un altavoz delante del Palacio Real bueno hasta que a alguien no le guste y venga y se lo quite y ya no les deje más digo que también va digo supongo a mí me parece genial que exista eso pero quieren ir a hacer un espectáculo ahí la verdad que tendríamos que ir ahí o al teatro pero hay que ir a que nos vea la gente porque somos maravillosos eso queda muy bien hay que mostrar tenemos que ir ¿no? es una cosa muy buena tenemos que ir hasta la semana que viene no pero mira Sánchez que hizo agarró un coche y se fue pueblo por pueblo hablando con todos los militantes del Partido Socialista y así se lo ha conseguido digo currándoselo esto el alterio se fue pueblo por pueblo recitando poesía a León Felipe a a todos los poetas Menaza ha estado haciendo un trabajo persona por persona hablando con uno con otro durante un montón de años para poder digo que es así que hay que salir hay que mostrarse hay que dejar que la gente se acerque nos vea se acerca la poesía de Menaza porque yo cuando veía ayer ese espectáculo digo pues si hace nosotros hace 10 años que Menaza está haciendo eso en el escenario y cantando y lo hacemos bueno yo 40 años llevan haciéndolo pero que tenemos que seguir haciéndolo nosotros ahora ¿no? o sea es una buena idea salir a la calle oíste la canción y mostrarnos bueno que queremos un teatro a ver quién se pone ahí quién pone la firma hace falta un teatro algún este mecena no tendremos ningún mecena ¿no? seguro que sí además cuando decimos mecena tampoco es para tanto un poco un poco dinero el mes un apoyito perdón uy ha quedado eso un rato no le pedimos tanto un poquito de dinero para calmar toda su culpabilidad por ser tan rico leches para que unas mujeres sean felices ahí bailando y no cometiendo delitos pero ves que yo cuando veía a Héctor Alterio que es como una situación excepcional que yo escuché su hija que decía que la madre había pensado en hacer un espectáculo porque el tipo vive cuando está en el escenario por amor por amor pero que nosotros ¿no? la cosa que la propuesta de amenaza de seguir haciendo todas las semanas todas las semanas todas las semanas para alimentar digo que no bueno que él estará acostumbrados a esos aplausos ¿no? pero pero digo que nosotros no lo tenemos incluido sí forma parte de nuestra vida es nuestro estilo de vida claro y que no aunque no tengamos escenario digo bailamos donde bailamos cantamos donde podamos es una alegría tremenda y es la vida pero digo que hay muchas personas a las que eso también les alegraría la vida y les daría otra vida sí pero todavía no en esas condiciones en las cuales nosotros lo hacemos ellos no quieren quieren un público quieren dinero quieren no sé qué ¿no? digo que hay exigencias de parte de la gente para hacer algo pensar en hacer algo sin público con poco público con no sé qué no sé no sé lo que tenemos no estoy diciendo que nosotros no tengamos público pero que tenemos mucho público por internet ¿no? es que hay más público de fuera que pero hay que producirlo hay que hacer hay que hay que producirlo hay que empezar a rodar para que ese público ir haciéndolo aquí presente el público presencial yo creo que tenemos que ir saliendo en la temporada sembrando para que haya gente que aquí en Madrid porque estamos en Madrid estamos en Madrid y esa gente tiene que tocarnos además nos conocen entonces es prender la mecha para que eso se haga en presencia ¿no? pero nos conocen estamos ahí está de significado quien se presta para que la puedan tocar y que vea que somos verdaderas a ver que parte del cuerpo claro Lorca también hizo la barraca ¿no? que iba también por sitios haciendo obras de teatro ¿no? Lorca tenía un teatro ambulante y la barraca también haciendo teatro viene Paz Vega a Madrid a hacer un espectáculo de Lorca y el 26 así el miércoles en el mismo teatro donde estuvimos es Pazión Vega ¿no? ¿de la Albenis? sí ajá ah sí algo he leído ¿quién es? Pazión Vega pero Pazión Vega no sé anda muy bien sí pero bueno podemos ir a verla el miércoles me parece que es un domingo ah un domingo no, no es el miércoles día 26 el miércoles sí y el 7 de julio vi yo algo bueno no sé ayer en el espectáculo nos ponía Pazión Vega en ese escenario el día 26 pero en el Albenis vi yo sí Albenis Albenis tuvimos anoche a ver a Dulce ponte vale bueno fue muy bien bueno fantástico está todo en plena ebullición la cultura en Madrid sí vuelve a haber mucho movimiento mucho movimiento y el 20 de julio también hay una cita muy importante ¿no? sí la más importante de todas claro viene Laura a Madrid señoras y señores es el homenaje a nuestro maestro el poeta Miguel Oscar Menaza en el Círculo de Bellas Artes el día 20 de julio a partir de las 7 de la tarde de 7 de la tarde yo recomiendo porque el aforo limitado que un día antes vayan haciendo cola se lleven un saco de dormir al Círculo de Bellas Artes para ir porque no hay reserva de asientos y van a faltar asientos entonces bueno en el medio tenemos otras cuestiones más tenemos también la actuación de Clemonst ¿no? el domingo que viene el 30 el 30 es verdad además como viene Antonio no para mí ni para las guitarras de Menaza pero para Antonio que es un gran guitarrista digo que tenemos que traer gente que a mí me da vergüenza cantar con Antonio con tres personas en la sala claro pues ya lo saben son el Grupo Cero somos muchas más sí bueno pero vamos a ver quién quién se moviliza quién se moviliza pero bueno digo que hay que hacer promoción que yo voy a empezar también a hacer que lo he hecho ahí muy superficial perdón me he enterado me comunican que el Grupo Cero es el movimiento científico cultural más importante en los últimos 50 años es decir lleva la palabra movimiento hay que moverse señoras y señores y si no te mueves me parece que no vamos decía mi abuela movilguili movilguili hay que moverse hay que apoyar a los compañeros y hay que estar ahí porque si no como vamos a bueno no vamos a seguir pero te vamos a mirar con malos ojos y voy a cantar nuevas canciones nuevas canciones y viene Antonio que vamos a poder escuchar ahí también su maravillosa guitarra no es una persona es que es el grupo y son las letras de amenaza claro es que no claro que sí que todo el mundo saca un beneficio del movimiento pero tiene que poner algo para no sentirse culpable porque le va a matar la culpa hay que colaborar claro pero en estos momentos después de la pandemia volver a salir y volver a encontrarnos y volver a juntar gente es muy importante hemos pasado hemos estado haciendo muchas cosas en estos cuatro años la pandemia hace cuatro años que estáis hablando de la pandemia sí pero que no salimos como antes que hemos bueno pero que eso es otra cosa y que como que no salimos es que tenemos un teatrillo estamos saliendo todas las semanas antes no salíamos tanto estamos todo el tiempo en las redes bueno tú estás muy salida pero no nos juntamos como antes antes juntábamos cien personas fácilmente bueno bueno ahora es algo virtual también ¿no? por eso pero oye hay que volver hay que volver claro pero así también ha habido una época difícil con los contagios las mascarillas cada tanto pero ya se terminó hace mucho ya se ha terminado ¿de qué habláis? ahí como no no pero pero eso no hace mucho es recientemente porque cuando muchas veces se han hecho cosas había que ir con mascarillas se han no se han puesto cosas presencial también había que tener cierto cuidado en algunos momentos bueno al concierto podemos ir con mascarilla digo eso no quita que no vayamos ¿no? porque tengamos que ponernos la mascarilla he visto y lo voy a comprobar he visto que espere se lo voy a decir porque me pareció he visto que la película La familia española La familia española tiene en ocho días 721 visualizaciones la que hemos publicado ¿no? porque hay varias familias españolas en la red pero la que hemos publicado para el ciclo de cine en ocho días ha conseguido 721 visualizaciones y porque después a veces decimos claro que no hemos hecho ningún trabajo más y La familia española solamente dice un cortometraje de Miguel Oscar Menaza 2006 no es por el título no es digo porque ya había otras familias españolas en la red digo que pero esta está subiendo súper rápido y a los tres días cuando volvimos de México ya tenía 400 muy bien es decir que hay vídeo que de repente se dinamizan y no se sabe por qué están circulando más que otros por el ciclo de cine que estamos haciendo también pero las otras películas no tienen tanto tantas visualizaciones bueno vale hombre no se sabe por qué es y también está Antonia está Antonia y está más armada no está ni su nombre no aparece el título ni su nombre no no que son es otra cosa es otra cosa es la familia parece una interpretación psicoanalítica uno tira un significante y no sabe qué efectos va a producir es la misma historia la cuestión es tirar significantes entonces no la cuestión es la acción actuarlo seguir haciendo y no pensar que es ahí donde tenemos que ir que no sabemos dónde tenemos que ir para que realmente haya pase algo digo que en algún momento va a pasar si seguimos ya está pasando bueno pero pasar algo más significativo hay que dejar que la máquina siga está pasando claro claro porque igual que escribieron muchas personas que no conocíamos para decir que sentían el fallecimiento de amenaza digo hay un montón de gente que no conocemos que nos está siguiendo que por supuesto por supuesto que se ha enganchado con las letras de amenaza porque nos dio digo que eso no sabemos por supuesto por supuesto que uno hace y luego no sabe los efectos que ya vendrán estamos dentro de la experiencia y no podemos ver no vemos el todo ni vemos hay que seguir ya hay que seguir haciendo y sí como le decía Freud amenaza ¿no? con que dice con Germán Pardo García ya creí que ya había llegado al sumo y Freud le dijo sigue regando sigue regando porque si no te vas a secar y vas a desistir y amenaza hizo caso ¿no? digo que nosotros tenemos que seguir claro bueno referís que hay que seguir la programación que tenemos que seguir grabando y no tenemos que ir porque nuestras conversaciones son diversas y apasionantes pero hay que seguir en el rubro que nos reúne gracias compañeras y gracias a ustedes también por acompañarnos cada semana por suscribirse a nuestros canales y dejar vuestros comentarios que siempre son una alegría para nosotros seguimos la semana próxima estamos cerca del periodo vacacional pero todavía no así que bueno un fuerte abrazo a todos adiós hasta la próxima adiós hasta luego un próximo encuentro canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta el lema de Grupo Cero es si somos más podemos ser mejores cada semana quedamos conocemos a poetas nos intercambiamos reflexionamos juntos siempre en buena compañía para leer aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien como dicen los poetas cuantas más palabras se tengan mejor se vive poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz incluso poética la poesía es la verdadera historia de los pueblos voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso a mí el taller de poesía me encanta os recomiendo bastante si todo está destruido no caben dudas la única posibilidad es poética es una experiencia nueva los problemas de salud mental son cada día mayores son necesarios profesionales cualificados te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continúa en la escuela de psicoanálisis grupo 0 súmate a un futuro brillante contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestros seminarios no no Gracias por ver el video.